Hemos tenido una reunión en Salta con los diputados para poder acercar posiciones sobre la factibilidad o sobre la opinión de la gente de Salta sobre este servicio. Salta está teniendo el mismo problema que nosotros, digamos, que es un servicio interprovincial y legal. A lo que terminamos arribando en estas conversaciones y también con su abogada patrocinante y con los muchachos que conforman la cooperativa que hacen los servicios Jujuy y Salta, es que es una jurisdicción nacional. Esto no es una decisión que podría tomarla la dirección o la Secretaría de Transporte de Salta o la Dirección General de Transporte de Jujuy, porque estaríamos excediendo a nuestro alcance de jurisdicción. Así como recién hablábamos de la parada de los interes jurisdiccionales que va a regular con esta ley, la 6.059, y decimos que cada municipalidad fija su parada, en el caso de la capital, lo hizo por ordenanza. Bueno, la jurisdicción de la Dirección General de Transporte de la provincia, esto casualmente es una jurisdicción provincial, mi alcance es provincial. Cuando hablamos de un servicio Jujuy-Salta, ya estamos hablando de un servicio nacional. La Nación no dejó la posibilidad abierta de que entre Jujuy y Salta se genere un antecedente de un servicio provincial en auto. Entonces, dicho esto, es que cuando el doctor Angelini volvió de Buenos Aires, nos volvimos a juntar con él, porque digo, nos volvimos porque lo acompañé a los muchachos de la cooperativa, más allá que no es mi jurisdicción, pero lo he acompañado, y bueno, se lo ha notificado verbalmente de que esto no podía prosperar, que de hecho la Nación, bajo ningún punto de vista, aceptaba la posibilidad de generar un servicio interprovincial.